Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos, un día más de nuevo Por mi canal, y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo En un nuevo video de Dragon Ball Legends Chicos, primero de todo, recordad que Tenéis que ir todo el mundo a present, vale? En regalos, en nuestra gift box, porque nos han Dado, eh, por una campaña que hicieron Energía, stamina, eh Skip tickets, y algunos Slut remove, vale? Así que id allí y Recogerlo, yo no, os lo voy a enseñar Porque lo he recogido esta mañana, lo he visto Y lo he recogido, y ya está, vale? Así que, simplemente Os hago un pequeño remind para que lo recordéis Siguiente, tenemos Otra raid, chavales, esta ya es la Cuarta raid del aniversario Cuarta raid, eh, nos queda La última, y finalizan todas las raids Que pena, eh, como se van acabando las cosas Siempre, bueno chicos, tenemos Esta vez, lo que viene siendo la raid Contra el Vegeta, no es el Vegeta Ultra, una pena Estaría guapo enfrentarse al Vegeta Ultra, pero Es lo que hay, tenemos personajes Buff, que los podemos chequear Desde aquí, o si no, incluso en la misma Página de DBZ Space Los podemos chequear, así que vamos a chequearlos desde ahí Porque se ve un poquitín mejor, y bueno Eh, tenemos a Gohan Tenemos a el Goku Kaioken, que esto está muy, muy, muy Muy bien, que sea el Goku Kaioken, porque Bueno, es un personaje Antiguo, que mucha gente, nosotros, bueno Cualquier persona, prácticamente, que lleve Jugando desde hace bastante tiempo, puede tener este personaje Que está desde 2018 En el juego, eh, tenemos a Bojack También tenemos al Trunks Verde, y tenemos Los Extrems, que también han llegado Así que estos personajes van a ser los personajes Boost, que vamos a tener Para esta raid, lo cual Eh, bueno, me parece bastante, bastante Bien, ¿no? Incluso aquí también, pues tenemos Eh, dos tags extras, extras, ¿no? Que son el Hero Clan y Hybrid Saiyans Y luego, pues bueno, obviamente, el Gohan Va a ser el personaje estrella De esta raid, con ese 350% más De daño que vamos a recibir, pero cuidadito Porque también el Goku El Goku también tiene un muy buen boost Y personaje, ya os digo Que para ser un personaje bastante entego Está muy bien que nos hayan puesto Para, para poder utilizarlo en la raid Eh, he aceptado algunos con, con él Y la verdad es que se hace tranquilamente bien, ¿no? Luego, pues bueno, los Extrems también están bien Así que vamos allá Vamos a probar, eh, los personajes A ver qué tal van en esta raid Vamos a probar primero a Gohan Probaremos también a, eh, el Goku Y también probaremos algún otro personaje Así que chicos, vamos para allá Vamos a ver qué tan bueno es Gohan Muy bien Como estáis viendo Tenemos a un Goku Kaioken Bueno, otro formable Kaioken Ya veis que lo tiene a cuatro rojas Es que ya os digo Este personaje lleva desde 2018 O sea, que, que muchas personas Pueden tener perfectamente este personaje A las estrellas A muchas estrellas, ¿no? Estrellas rojas Así que bueno, vamos a ver Qué tal va Gohan Que sin duda Pues ese personaje estrella Tiene que ir bien, sí o sí O sea, no puede ir mal Tiene que ir bien Y luego a raíz de ahí probaremos luego también Al Goku Kaioken A ver qué tal va Y luego ya probaremos quizás Algún extreme, ¿no? También sería interesante probar algún extreme Ya que tenemos extreme que están Bufados O si no Pues también podemos probar al Trunks Que también, pues, podría ser una buena opción, ¿no? Los extremes ya os digo Los extremes es como Eh, la última opción En el caso de que hayáis tenido Muy mala suerte Pues bueno Si es un extreme Pues también podéis utilizar, ¿no? Bueno, Gohan Como veis Va bastante sobradete de daño Su blast, pues, quita prácticamente lo mismo Que el del Goku Kaioken Ah, con el Strike Que el otro es Mele-Type Así que bueno Tranquilamente ¿Veis? Lanzamos el Rising Rush conjunto Casi 50 millones de Rising Rush Gohan, pues, era obvio, ¿no? Gohan era obvio Que iba a ir bien En Otusan Oni-chan Vamos a ir A probar A este Goku Kaioken A ver qué pasa con él Si es tan bueno o no Hay que ver esos buffos Muy bien Esta vez de compañero También tendremos a Bojack Así que Es momento de probar Al señor Goku Transformable A Goku Kaioken Vamos a ver si Está bien o no El personaje, os digo Lleva desde 2018 Como ya he dicho varias veces En este vídeo Y bueno, pues ya veis que lo tengo A sus tres estrellitas rojas Así que Bueno Sale bastante en los banners Significa que sale bastante Entre los banners Muy bien Vamos allá Porfirio ha cargado Es que a este hombre Le ha costado como 40 años Cargar Así que Bueno Vamos para allá Muy bien Fijaros que sin transformar Este personaje Pues obviamente Cuando se transforma Pega mucho más Fijaros que sin transformar Ya quita bastante De 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 strike Así que Eso está muy bien La verdad Vamos a transformarnos Kaioken Muy bien Porque el Bojack También ya Ya se ha cascado Ya la main ability Jolín que rápido Se casca la main ability Estos dos personajes Bojack muy bonito A la hora de transformarse Bien Cerquita del Rising Rush Hacemos Special Move Cartita verde Bojack tiene ya El Rising Rush Yo también lo tengo Lanzo el Rising Rush Bojack también lo lanza conmigo Muy bien Esta vez como no estoy en directo Lo estoy grabando yo en mi casa Bueno obviamente Siempre estoy en mi casa Lo estoy grabando yo por mi mismo No me está ayudando nadie Así que bueno Siempre Estás ahí con el miedo De si te encuentras alguno Que esté ahí full trolling Bueno Conseguimos Acertar el Rising Rush Gastamos 31 millones Es verdad que no hemos Al no hacer el perfecto Pues bueno 31 millones Pues es lo normal Hacer este daño Vale Creo que no nos da tiempo A ver Special Move Si no Special Move Tranquilamente No No puede ser chavales Si no hacemos el Rising Rush En plan Los dos acertamos No vamos a tener No vamos a tener suerte La verdad Bueno Lanzamos el Special Move Con el Goku Kaioken Fijaros que chetada Le ha quitado Prácticamente toda la vida O sea para que veáis Lo fuerte que está Este personaje Aquí en En la raid Así que Muy bien Este Goku que también Es un personaje Que es útil Obviamente pues El Rising Rush Es lo más importante Si conseguimos hacer Un perfect O acertar los dos La carta del Rising Rush Pues esto Aumenta el daño 31 millones Pues bueno Es lo que hay Vamos a ir A por el tercer personaje Que vamos a probar Que esta vez Va a ser El Trunks Super Saiyan Nuevo que ha salido Muy bien Esta vez nos acompañará Otro Goku Transforma de Kaioken Ya veis que De Goku Transforma de Kaioken Nos vamos a encontrar bastantes Porque es un personaje Que bueno Pues está bastante bien Así que esta vez Vamos a llevar Al Trunks Super Saiyan El de la película De Bojack El nuevo personaje Que ha sido Que por cierto Es muy bueno Ayer lo estuve probando Y la verdad Es que me ha sorprendido Muchísimo El personaje de Trunks Es muy bueno En PvP Así que bueno Vamos allá Vamos a probarlo Yo creo que este personaje Para las raids Y cooperativos Sin duda Será un muy buen personaje Por el gran daño De strike que tiene Y por el tema De que recupera Bastante ki Y también tiene Bastante Buen drop de cartas Sus cartas También están muy buenas Ayudan a prolongar combos Así que este personaje Para raids y tal Y cooperativos Sin duda Es muy bueno Además que mirad El daño que tiene Es una Una tremenda brutalidad Tres barras de vida Hemos quitado En un momento Muy bien Ya tiene el racing rush Un momentito amigo Que te lanzo la carta de strike Y lo tenemos Quitamos el racing Muy bien Nuestro compañero lanza con nosotros Muy bien GG por él A ver si no nos acierta la carta Aunque nosotros no hagamos El perfect de dos veces De los dos blasts Pero que no nos acierte ninguna carta Así podemos hacer el máximo daño posible ¿Veis? Como ahora Ahora pues tranquilamente A este vegetal Vamos a destrozar ¿Veis? La cuestión es que El vegetal no nos acierte Una carta ¿No? Con esto ya es suficiente ¿Veis? Antes hemos hecho 31 millones de daño Ahora hemos hecho 34 millones de daño Lo destrozamos tranquilamente Lanzamos especial move No sé si con esto tendré Será suficiente Como para poder destrozarle O si Corre una más Un strike Bien Y ya está Muy bien 34 milloncillos de daño Trunks Bastante, bastante OP Bonita pose Por cierto la de Trunks Muy bien Como habéis visto Otro personaje que también Es bastante bueno Y bastante útil Y ahora vamos a probar Me apetece probar ahora chicos Otro personaje Que no sea de los boost 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 Vamos a aprovechar A llevar un Hybrid Saiyan Que simplemente tendrá El tag buff Que es de Hybrid Saiyan A ver como va En el cooperativo Si puede ser útil o no Vamos a probar algo Han Super Saiyan 2 LF Red Que he visto que la gente Me lo ha llevado bastantes veces Y quiero ver Que tan útil es El personaje En el Star Raid Vamos a probarlo Otra vez Nos vuelve a acompañar Otro Goku Transformable A Kaioken Shadow nos va a acompañar Esta vez Así que vamos a probar Como bien he dicho antes Al Gohan Super Saiyan 2 Red Ya he visto He visto mucha gente Que me lo ha llevado Antes Cuando estaba grabando Así que digo Voy a probarlo A ver que tal va Para cualquier persona Que no tenga Alguno de los nuevos Si no quiero utilizar Al Goku Kaioken Y que no quiero utilizar A este Pues bueno Vamos a verlo ahora A ver que tal va Aunque también os digo Que me parece muy feo Que los personajes De la primera parte De aniversario Ya sean Gogeta Zamasu y tal No estén boost Yo pienso que deberían Estar boost Aunque fuese un poquitín No mucho Pero que sean útiles ¿Sabes? Y decir Eh va Pues los metemos también boost Porque al fin y al cabo Son los personajes Del aniversario ¿No? De la primera parte Y está feo Que no esté boost La verdad Pero bueno Gohan En cuanto a daño Parece que va bastante Sobraete A ver si podemos Pegarle alguna Ahora Eso sí El drop de Dragon Balls Seguramente sea horrible Oh Dos barritas Dos barritas Tres barritas Por Special Move Bastante bien La verdad A ver si puedo Grindear Una bola de dragón más Y lanzamos el Rising Rush Conjunto Que lo tenemos aquí Y lanzamos el Rising Rush Y Kuzo Muy bien Voy a lanzar el Blast Por si Él también lanza Blast Ya que él es el personaje Con más boost En la partida Eh Para que pegue más él ¿No? Al final Ah Nos acierta el Rising El primer Rising Que me acierta No oye De la Raid Una pena La verdad es que una pena Bueno También podremos ver Un poquitín más Qué tal va Qué tal va Gohan Aquí Pero ya veis Que una barrita de Strike Barrita y pico También de Blast Personaje que también Hay que recordar Que a medida que va pegando Con cada Blast Cada Blast Se va buffando Un 20% más de daño Así que Pues tranquilamente A la mínima que lancemos 5 o 6 Blast Ya el Gohan Se va a poner ya Loquete Loquete, loquete, loquete Vamos a lanzar ahora La Ultimate Skill A ver cuánto tiempo Vamos a hacer de Ultimate Skill Esto pues mire bien ¿No? Un buen showcase Con este Con este Gohan Vale Tiene 16 barras Vamos a ver Con cuántas barras Se queda Oh, 4 barritas Nada mal Chavales Nada mal Nada mal Nada mal El Gohan este También se puede llevar He tenido también Bastante suerte Porque hemos grindeado Mira, 4 barras También otra vez por aquí He tenido también Bastante suerte Porque he grindeado Muy rápido Ese El Rising Rise Al principio Bien Right Mete una bola de dragón más A ver si podemos pierdo Una bola de dragón más A no ser que este Goku se lo cargue Qué bonito es este Goku ¿Eh? Oh Vamos Fuera Y ya está Vale, perfecto Bueno, pues este Gohan También En cuanto a año Va bastante sobradete No le veo Con ningún problema A la hora de De bueno De usarse Así que Este Gohan Le damos el visto Bueno también Y ahora pues chicos Vamos a ir a las misiones Vamos a ir a Shin Shop A ver qué tenemos Porque las misiones Han cambiado Esta vez Y esta vez No dan medallas De la raid Dan solo Hoi Pois En la En las misiones Así que Ya que la gente Pella tantas Hoi Pois Por favor Dadnos Hoi Pois Que no sé qué No sé cuántos Hoi Pois Ta 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 Pues bueno Esta vez Nos dan más Hoi Pois Solo por misiones Así que recogemos Las Hoi Pois Y luego pues también En la Exchange Shop Pues bueno En la Exchange Shop De la raid Nos costará un poquitín más Lo que viene siendo Grindear las medallas De la raid Pero obviamente No será imposible Así que bueno Recogemos los mil cristales Como siempre Creo que no voy a llegar Me van a faltar Medallitas Si no me equivoco Si me van a faltar Bastantes medallitas Me van a faltar Bastantes Bastantes medallas Tengo que jugar Un poquitín más Y así pues bueno Poquito a poquito Pues iríamos Recogiendo Los cristales Que nos vendrían Muy bien Sin lugar a dudas Así que chicos Esta es la raid actual Tengo aquí Doscientas catorce Hoi Pois Que nos tendremos Que ir gastando Ya que pillé Los zeta puers De LF Ya no tengo Ninguna prisa Así que chicos Mira ya también Me he sacado las misiones Ya de los mil doscientos Hoi Pois Así que chicos Nada más que ir De verdad Mucha gracia por ver este vídeo Espero que dejéis Un buen like Ayer por la noche tarde Os subí las summons De Gohan Super Saiyan 2 Así que si no las habéis visto Id a verlas Porque la verdad Es que molan bastante Y pues chicos Nos veremos ya Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Podéis seguirme en Twitch Que estos días en Twitch Vamos a estar quemando Al nuevo Gohan Para ver En que equipito Puede ir mejor En Hybrid Saiyan Así que chicos No os lo perdáis Podéis dejar un buen like Al vídeo Podéis seguirme en Twitch Y nos vemos próximamente Por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Chau chau Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!